Continuamos con esto, avanzamos Y si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón, no tiene cuerpo ni tiene corazón Si la cumbia se vistiera de luto Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vuela Si la cumbia llorara su pena Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón No tiene cuerpo ni 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 tiene corazón Candela de las grabaciones.